...la caleja pa' poder cobrar mi letra Te recono medio cádiz, muy poca gente me paga Me casito la semana, me gato una alfargata Yo siempre loco mi cartera, toda la ciudad entera Me voy a darle a la caleja pa' poder cobrar mi letra ¡Cañarse, oye! Dejarse de tanto cobrar y de cobrar Y vamos a cantar la cádiz pa' eso estamos en carnaval ¡Oye! Esta es nuestra presentación Antes de que nos pasara el accidente Acidente que indicaré a continuación Para que aquí se entere la gente Todo empezó cuando estábamos ensayando En el lavaero de la casa de Alejandro En medio del bocurrí escuchamos un ruido Y se nos cayó una vida ¡Uy! Dejándonos sin sentido Cuando nos regresamos a los 30 años Nos reunimos Y entre todos pensamos Nos animamos ¿Por qué no salimos? Empezamos acordando del repertorio Y sacamos los tipos Que nos devolvo Y aunque nuestra letra Esta es un poco anticuada ¡O usted le nos perdona! ¡O usted le nos perdona! Y aquí no ha pasado nada ¡Aplausos! 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 esa magora con 32 kilómetros de la gana. Cuando salí y me di una vueltecita por la orilla a la playita, qué alegría, vi el cinta, respirar, te aire, te caí. Me emocioné de recoprar ese entío, pues sentí hasta el calor frío, contemplando tu oleaje y caminé asombrándome al comprobar que por mil años que pasé, sigue guardando tu esencia y que por más que te cambie de esquina y acera, tendrás al levante con su ventolera y cangreo moro en tu escollera. Y aunque te encuentres bastante cambiada, me alegro beberte taza de plata y devolver a mi tierra encantada. Con qué ilusión se pisan estas tablas y con qué orgullos aguantan los nervios y con qué rabia se mantiene el tiro cuando te chillan cuatro gamberos. Yo que si entiendes ya deje el insulto de cierta parte de ese gallinero, aunque su crítica yo la respeto porque yo aprecio a los beceros. Yo sé que no, es todo malo allá arriba, porque hay gente que respeta y aunque no le gusta el cante, ya porque sabe comportarse. Pero también hay un grupito de chufla y otros chufla que le siguen porque así se sienten a alguien y lo mejor es que algunos cantarán aquí. Por eso yo le diría a la aficionado bueno que entre los dos impulquemos a esos mamarrayos que están no en la forma ni en comportamiento porque nadie sube y en el sentimiento con nuestra frita nación de sincera vamos a abrir de una vez la manguera y de allá arriba listeamos la mierda. Al marido de mi prima le gusta la cacería y cuando va de safari se pega cuarenta días A mi prima no le importa que su marido se vaya porque aquí tiene un amigo con la copeta cargada Tiene de torreo todo lleno su salón de todo tipo de cuernos tiene colgado el cachón y hasta a su mujer le ha prometido con orgullo que cuando él se muera también le va a colgar lo suyo salamántico, típico, bollarín, de pie, de casete del espérico, métrico, máximo, típico, cigarrote agua de cuario sintético, turístico, barántico se pone su papiera y no vea la de gente de los presentes que llevo en esta cartera y ha sacado una letra bajo el tránsito de pichas ¡Tú, tú, tú! ¡Esta es tuya! ¡A ver si paga pichas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cinco, chico, chico! Después de salir del coma Después de salir del coma lo mejor que nos dijeron no veas qué buena noticia que Franco ya se había muerto ¡Oh, oh, 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 oh! Y luego lo confirmamos viendo todo con orgullo que ya no estaba su cara ni en las monedas de aduros ¡Oh, oh, 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 oh! Yo no estoy más alegre pero me siento mejor y comparto la alegría de todo el pueblo español aunque los canarios llevarán como estandarte que el cabrón de Franco allí se murió una hora antes salamántico, típico, bollarín, de pede casete teleférico, métrico, cuásimo, de un cigarete a lo que cual es sintético, turístico, malandro y no se pone su papiera y no vea la de gente de los presentes que llevo en esta cartera y ha sacado una letra bajo el tránsito de dicha tú, tú, tú estas cuyas a ver si paga ficha ¡Ahora! ¡Ole! ¡Ahora! 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 un recortido para agradarle que le caiga a mí. Le contaremos todo lo que pasamos en todos los cobradores de letras que de 20 casas que visitamos, en 14 nos mandan pa, 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 para otros sitios. En el 21 de Soberán, yo fui a cobrar la letra de un televisor de bar y la casera que se llama Nino. Me dice, buenos días, Pepe, ¿tú dónde vas? Voy a la segunda vez que voy a cobrar y me dice el año y qué por cierto es la central. Esa no paga, no puedo jurar hasta que no le toquen el gordo de Navidad. Como la goza y la chunga de una vuelta por las casetas del frente de Canarea se preparaban para ver la cabalgata todas las marías muevaban las hamacas. Muy buenos días, le dije al Manuel, le aceptó a él, se hizo la piel y me dijo que estaba guardando sitio para en primera fila ver las mayores. La gripa de una carroza una niña se cayó y fuimos para el olivillo para curar la del tiro. Llevaba una brecha poco normal y le dijo el médico a verla entrar que viaba más punto maría del mar que cuatro cantillas del balispal. Del olivillo se quince luta pa' cobrar la plaza toro esta bata va a rotar pensé que en el bar adentro pasen algún moroso abrigar más me acordé que en el 2 de mayo había que dar yo con tomar para el cerro moro andándome muy nervioso y en la bodega de la Cácería Ramón dijo que lo acompañara que tenía aquella la punición y es que yo no sé de qué manera terminamos en el lincano. Este es el baile del carterista que lo que hacemos todos grita el baile del carterista y ahora mismito lo voy a bailar si yo cojo la calle pelota me doblo por cojo pa' ir a Candelaria este coge por el mentidero cruza San Antonio pa' la calle Ancha quizá este 50 VH no puede ver porque está en el cañón pa' mejor que todo se cueza por la rosa a dos cuadritos y vamos a verlo este es el baile del carterista que lo que hacemos todos grita el baile del carterista y ahora mismito lo voy a bailar Manuela, ¿qué hay? me va a otro apagar no me diga que el palme que viene que tengo la tierra todita gastada que no tiene de qué, ¿eh? pues que tú no comies si además ni me ha dicho la gente que no te lo gastas en el fútbol esto manda castañas y también cojones que llevo ya por mi madre más vueltas va que transportes cojo y la alegría y la alegría que empezaron blanca y están amarilla cuando tú termines de pagarme radio casete que te vean dito lo vas a tener que tirar porque habrán inventado los compatriotos entre el baile del carterista que lo que hacemos todos grita el baile del carterista y ahora mismito lo voy a bailar te quiero a ti te quiero a ti tierra querida el corazón se me sale ay, me van a perdonar pero a mí no se me olvida que justo en esta cuarteta fue donde se nos cayó la vida y cómo ha cambiado la cosa esto está tan cambiado que yo veo que la cosa de los hirigoteros era borra, soy curante y ahora todo el que sale se cree muy importante cómo ha cambiado la cosa esto está tan cambiado que yo veo que la cosa que me quedó pamado antes todo el mundo cantaba porque también me alimenta si quieres nada que cante prepara cien mil pesetas cómo ha cambiado la cosa esto está tan cambiado que yo veo que la cosa que me quedó pamado a quien le provoca el tres este concurso tan largo si quieres y la de tres te suma uno y son cuatro cómo ha cambiado la cosa esto está tan cambiado que yo veo que la cosa que me quedó pamado vamos a ver que no me déjase en un cuchillo para aprender toda la parada que yo no había escuchado en mi vida porque antes el comando no se usaba autonomía libertad depresión carnet del paro megabytes de ron discoteca divorcio móvil y telepisa son muchas cosas que yo desconocía y aunque me digan que estoy anticuado hay algo en mí que no ha cambiado son estas ganas y este veneno que no lo mandan y el paso de ti vamos ya porque sigo aquí se vuelve de verdad oye vuelvo a ti y estoy feliz cantando esta sensación que no ha cambiado por nada fue tu grave caos a lanzar tu caña que no ha cambiado que no ha cambiado que no ha cambiado que no ha cambiado no ha cambiado Gracias.